Evidentemente el coronavirus no es atribuible a los jueces, pero sí su manera de proceder en cuanto al usuario, en cuanto al servicio que dan. Bueno, en este caso también es lamentable que las autoridades no se pronuncien, porque venimos ya de un año de experiencia previa en la que ya se debería haber previsto el tema de la informatización total, de todo lo que sea digitalización, el tema de los cuadernos procesales, de los expedientes digitales, de manera que no sea necesario ir a los juzgados, pero hemos tenido un año de simulacro, digamosle así, y no se ha avanzado casi nada. Entonces, bueno, eso es lo lamentable, ¿no? El usuario final es el perjudicado, y si seguimos con esa mentalidad parche, de solucionar los problemas por un momento, el problema en la restauración de justicia va a seguir, y va a seguir siendo un mal, ¿no?, en nuestra justicia. Claro que sí, doctora. A mí lo que más me llama poderosamente la atención, doctora, y ha sucedido en la anterior gestión del que era presidente y que enamoraba con una funcionaria de Derechos Reales, ahora juez, el silencio, el silencio que manifiestan dichas autoridades para tratar de minimizar la situación, que por cierto, no es como usted bien lo dice, solamente en Santa Cruz, es en Bolivia entero, en el mundo entero. Esto no se puede minimizar porque está a la vista, está matando a mucha gente. ¿Por qué no informar? ¿Por qué no salir de frente y decir, estamos en un estado de emergencia? ¿Qué sé yo? No les voy a enseñar lo que van a hacer o decir. Pero esto se tiene que informar para que el litigante, ustedes los abogados, que son los que van diariamente al Poder Judicial, puedan tomar sus verdaderas previsiones. Exactamente. Y aquí también la asociación de magistrados es la que debería pronunciarse, ¿no? Porque tenemos una asociación de magistrados que muchas veces les sigue la corriente a lo que determinan las autoridades. Más arriba, yo no sé si son puestos por las autoridades o están en concomitancia, pero le voy a dar el ejemplo del sector médico, ¿no? Cuando los médicos no son atendidos por su ministerio, paran, cierran los hospitales, cierran absolutamente todo. Y el órgano judicial, ¿por qué no sucede eso? Parecería que hay un temor dentro de los jueces, que son los que están al final de cuentas directamente involucrados en la temática, los que están manipulando con sus propias manos el COVID al no tener, digamos, una protección de las autoridades superiores. Entonces, aquí me gustaría que ustedes lo entrevisten a la asociación de magistrados. ¿Qué es lo que ellos, como funcionarios de primera línea, digamosle así, qué es lo que ellos exigen a sus propias autoridades? ¿Será que no son ellos los llamados precisamente a desnudar todas estas falencias? ¿O qué es lo que está pasando? Claro que sí. Bien dicho, hemos tomado nota sobre ello. Mañana vamos a ir a buscarlos a los representantes o los ejecutivos. Como el presidente, hay un directorio, el directorio de Amagis, ¿no? Amagis, para que nos puedan... ¿Cuántas son las gestiones que hacen ellos? Ellos son los primeros llamados en exigir las condiciones, ¿no?, a las autoridades superiores. Además que se tiene que informar, se tiene que informar y se tiene que transparentar situación que nunca se ha hecho, de cuántas son las donaciones de barbijos, qué material de bioseguridad están recibiendo como dotación, que se está comprando, porque tengo entendido que el año pasado se le sacó plata a los vocales, jueces, funcionarios de cierta cantidad y nunca se transparentó lo que se logró recaudar. O sea, acá se tiene que, de repente, no sé, si van a poner voluntariamente o van a recibir donaciones, pero se tiene que informar si hay o no hay. Porque yo, como funcionario, si yo sé que está cundido el COVID, pues yo no voy. Prefiero que me voten antes de morirme, porque esa es la realidad. Exactamente, tiene que precautelar la vida de su familia, ¿no?, pero como usted dice, ¿no?, los funcionarios si son los que van a hacer un aporte, ¿no?, voluntario, digámosle así, entre comillas, mínimamente tendrían el derecho de fiscalizar, ¿no?, cómo se utilizan esos recursos y para ver si están bien empleados, ¿no?, al destino que se indica. Claro que sí. Quiero agradecerle, doctora Ana María Morales, por la información, por el pronunciamiento que usted hace, siempre contestataria al manejo, al trabajo y a la falta de transparencia de nuestras autoridades del órgano judicial. Que tenga buena noche, doctora, hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias, Alberto. Hasta luego.